un saludo muy grande a todos nuestros radioescuchas de Sudamérica porque ya se nos han unido desde varios países, mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile estoy con mi querida Trini Chile y mi querida Miriana Mazoro en este programa de la semana saludar a Marcos Merino que es un nuevo radioescucha a Daniel Becerra a una persona que tiene la página llamada el Eco Huerto Laura que seguramente nos descubrió y nos está siguiendo a todos los amigos de la sexta región que se nos han unido a este exquisito programa de lectura que son todos muy fanáticos a la Universidad Abierta del Adulto Mayor y a la Fundación Luz ¿Cuál es el sello de la Fundación Luz? Le comentaban que era formar autonomía de las personas con discapacidad visual o baja visión mediante programas de desarrollo para todos ellos así que un saludo muy grande cuenten con nosotros con todos estos programas los subtítulos también se activan abajo como ustedes bien saben así que bienvenido a nuestro programa y al cuento de hoy le doy la palabra a Trini adelante Trini bueno buenos días a todos los que nos escuchan lo mismo para mis compañeras un abrazo grande y hoy traigo a una autora chilena que ya conocimos en otra oportunidad pero esta vez con un cuento que se llama Talcahuano vivíamos en una de las poblaciones más pobres de una de las ciudades más feas del país la Santa Julia en Talcahuano pero a nosotros no nos molestaba vivir en un lugar que la gente consideraba feo todo lo contrario al menos yo me sentía extrañamente orgulloso todos nosotros Pancho Camilo Marquito Carrasco y yo nos sentíamos fuertes y complacidos disfrutábamos concentrarnos a la entrada de la casa de los Carrasco y contemplar las casuchas que descendían cerro abajo y hacer planes y comer sandía fue a lo que nos dedicamos todo el verano del 97 Pancho y Marquito las consiguieron con un camionero al que le hicieron dedo en Concepción durante el trayecto el hombre dijo que hacía mucho que no lo hacían reír tanto y que podían quedarse con todas las sandías que quisiéramos cargamos entre todos las 14 sandías hasta la casa de los Carrasco nos veo nuevamente exhibiendo nuestra felicidad con muecas pulposas de sandía eran tiempos de la crisis de la industria pesquera nadie tenía trabajo y los cesantes solían deambular por las calles con una expresión de servidumbre y derrota como si se tratara de un batallón de soldados vencidos en realidad mi padre era el único militar vencido tras 15 años en la marina lo dieron de baja pero aunque ocurrió en el peor momento posible no fue por la crisis que no consiguió el trabajo en cierta forma fue él quien lo decidió no quería empezar de nuevo la familia mis padres mis dos hermanos y yo sentados en torno a la mesa de la cocina una fuente de pan duro y al centro un té aguado para cada uno desde hace días que la comida escaseaba en la casa tomábamos el té en silencio de pronto mi madre se levantó agarró una de las marraquetas y la lanzó contra la pared gritando la escuchamos sollozar mis hermanos la siguieron a su pieza yo me quedé con mi padre no me preocupaba el silencio de mi padre ni su rostro vacío al observar el té era feliz manteniéndome al margen estaba seguro de que podía arreglarme las por mi cuenta con un camino la población santa julia nació de una toma en los cerros de talcahuano casi todas las casas fueron construidas por sus dueños con tablas de madera y planchas de zinc la de los carrasco era de las grandes con dos pisos la mía era muy pequeña porque mi padre la construyó en el terreno de la casa de su mamá mi abuela decidió hacer vivir a su familia en santa julia y no ocupó una de las viviendas de la villa naval a la que tenía derecho por ser marino él no quería que sus hijos se acostumbraran a ese ambiente mi padre fabricaba muebles incluso nuestros juguetes siempre de madera de haber tenido las oportunidades había sido ingeniero mi madre lo incitaba a que pusiera un taller para ganar plata extra desde niño me acostumbré a que la gente fabulara con el trabajo de mi padre lo trataban con mucho respeto un respeto que tenía algo de admiración pero sobre todo de temor claro que para su familia su trabajo no poseía ninguna oscuridad atrayente que yo supiera ni siquiera había estado en alta mar entró al servicio en busca de una oportunidad y terminó trabajando en la base naval de Talcahuano la mayoría de las veces como mesero mayordón pero servir los platos no lo apocaba nunca supe por qué lo dieron de baja desde entonces su mirada resuelta de militar que cautivaba tanta gente se volvió indiferente y perdida fue a mediados de enero que Pancho nos anunció un plan vamos a robar los instrumentos de la iglesia les dijo a todos a nosotros cuatro éramos Marquito Camilo Pancho y yo todos estaríamos involucrados vuelvo a mi casa mi hermana mayor Carola sabía que yo la observaba y por un segundo al verla desde la oscuridad recordé lo mucho que nos divertíamos de chico recordé lo cercanos que éramos cuando solo estábamos nosotros dos Panchito volvió con los amigos y nos dijo vamos a empezar a entrenarnos para el robo entrenarnos en el antiguo arte de guerra japonés de espionaje y de guerrilla el nidhutsu ninjas preguntó alguno algo pero aún más según se puede entender las técnicas y tácticas de combate del nidhutsu venían a ser una especie de evolución de la de los guerreros samurái en mi casa los tres hermanos dormíamos en la misma pieza una habitación pequeña en la que apenas cabía el camarote y la cama de una plaza pasado mañana nos vamos donde la abuela dijo andrea parece que fue una indiscreción porque mi otra hermana la miró con una cara terrible mi abuela materna vivía en tirúa arauco yo la miré extrañado mi hermana me volvió a decir tú te vas a quedar con papá volví a cabilar con el paso de los días ellas se fueron y la madera empezó a acumularse en mi casa era una madera inútil con mis amigos el plan estaba en plena vigencia y finalmente después de varios entrenamientos entrenamientos en el que ocupábamos cuerdas practicábamos equilibrio escalábamos usando las manos corríamos cerro abajo terminábamos llenos de herida y moretones con el paso del tiempo estábamos listos y el plan quedó posquejado robaríamos los instrumentos de la iglesia el día del robo pasaba por sobre nosotros con un aire en el que se mezclaba grandiosidad y peligro teníamos todo planificado de pronto nos dimos cuenta que en la casa de los carrasco les faltaban un par de herramientas recordé que en la caja de herramientas de mi padre podían estar las que faltaban entonces Pancho y yo nos encaminamos a la casa al llegar la casa estaba en penumbras y cuando entramos lo primero que vimos es a mi papá tirado en el sillón su posición hacía creer que nada podría despertarlo también vimos un charco de bilis en el suelo Pancho hizo una mímica le dijo que pase él al patio donde están las herramientas yo en cambio me acerqué a mi padre lo contemplé su rostro estaba vaciado de cualquier expresión lo vi viejo viejo e inútil pienso en lo bajo que había caído y en lo diferente que soy yo todo aquel silencio revelador hacía que sea más increíble aún y humillante mi padre no respiraba días después Pancho me dijo que nunca había corrido tan rápido yo no había terminado de gritarle que fuera por ayuda cuando él saltaba fuera de la casa y corría loma arriba de pronto mi padre estaba allí lo que me llevó en un momento dado de exasperación a introducir mis dedos temblorosos por la boca de él para que vomitaran porque temblaban mis manos y mis rodillas todo mi cuerpo temblaba de miedo lo hice para que botara más de aquel líquido biliar que nos esperaba desde un principio cloro el que mi madre había introducido en la casa para limpiarla mi padre había tomado cloro una botella de coca cola de litro y medio llena de cloro que pasaba vendiendo una furgoneta cada semana el cloro era lo que él tenía más a mano al final no tenía una pistola como habíamos supuesto lo que quería era llamar la atención tras las horas de espera y en urgencia lo único que me dijo mi padre fue llama a la Carmen llama a tu madre sí papá llámala rápido no llamé a nadie y le dije a mamá de los Carrascos y a Pancho que me acompañaba en el hospital con los demás que prefería volver por mi cuenta no fui directo a casa caminé por el borde costero con mi buzo de ninja y mientras lo hacía imaginé a mi madre lejos perdida entre los bosques de eucalipto y supe que nos había abandonado mi madre se había ido me había dejado solo en la casa echado a mi suerte junto a un hombre moribundo nosotros los chicos que soñábamos con ser marinos mercantes hombres que no le teníamos a nada sin embargo ahí yo estaba muerto de miedo cuando mi madre y mis hermanas llegaron varios días después la casa estaba como la dejaron boté los palos y los diarios trapé trapé el vómito limpié la casa eso fue lo primero que hice por mí mismo para mí no quedaba otra cosa más que pensar en mí mismo la basura acumulada por mi padre estaba toda amontonada toda la basura y la pobreza y las tardes con los carrascos de repente se transformaron en una amenaza no por lo del robo lo más probable es que siguiéramos siendo una banda inofensiva ideando planes que nunca llegarían a puerta pensé en lo estúpido que había sido todo ese tiempo sin comprender lo que realmente ocurría a nuestro alrededor la luz que hacía brillar a Pancho se apagó dejando la sombra de un muchachito terco iluso e insignificante el verano terminó rápido y llegó el invierno con más viento y la lluvia y el humo de la chimenea cumplí los 14 años durante un tiempo mi madre y mis hermanas volvieron a la casa ella me explicó su versión de los hechos y me prometió que las cosas irían mejor pero yo ya sabía que no podría ser así y de todas formas ya no me importaba yo creí entender cómo funcionaba la vida cuando terminé de limpiar y ordenar la casa quedé exhausto y pensé que en adelante debía seguir así cansarme e imponerme obligaciones para prosperar creí que eso me mantendría a salvo no iba a vagabundear como mi padre ni a preguntarme temeroso qué sería de mí iba a resistir a olfatear las amenazas en el viento y a construirme una vida propia quizá qué destino me esperara junto a los carrasco no lo conocí apenas pude me marché de talcahuano primero a trabajar en el norte con el papá de los carrasco luego a Santiago me deshice de mi familia y de los únicos amigos que tuve y me endeudé para estudiar y trabajé doce horas diarias y gasté dos más en viajes en micro e hice todas las cosas que hace la gente para alcanzar cierto bienestar y me cansé y me convertí en una persona cansada y viví en Renca en Recoleta en Quilicura sin saber nunca qué significaban los nombres de todos esos lugares que alguna vez habíamos estudiado con los amigos ese es el cuento como sucede en otras oportunidades es más largo lo pueden pedir nosotros se los podemos enviar porque es un cuento extraordinario a mi juicio Paulina Flores cuando escribió este libro con otros cuentos más ya habíamos leído qué vergüenza ese me parece que fue no estoy segura pero pero en todo caso este cuento de Paulina Flores una escritora joven una gran promesa que con una profundidad lingüística y también expresiva logra adentrarse en los suburbios de espacios de donde ella vino efectivamente ella venía de Conchalí de Quilicura allí ella se formó y de chica en su casa no habían libros sin embargo ella fue adquiriendo una motivación por la lectura que después la llevó a escribir muy niñita y participó después en talleres y con eso fue perfeccionando su pluma fue tallerista de Alejandro Sambra ella él de alguna manera la empujó a escribir y en ese mismo taller y asistía también un editor de quien se hizo muy amiga ese editor después de mucho esfuerzo porque a Paulina le costó mucho lograr motivar este libro entre sus editores porque no en una primera instancia le rechazaron el libro a ella le dolió en el alma incluso llamó a su madre porque ella vivía solo para que la consolara porque estaba tristísimo pero tuvo que esperar pero finalmente este mismo editor consiguió junto con los esfuerzos de ambos a que se lo editaran y así fue y después consiguió muchos premios con esta antología leemos este segundo cuento y lo vamos a interpretar entre todas pero ahora me gustaría escuchar a Lilian Hola, buenos días ¿cómo están? Feliz de que nos estén escuchando tantas fundaciones personas individuales y que trabajan tanto por el prójimo que creo que es lo importante yo feliz de volver a Paulina Flores y de reencontrarme con otro título de Qué Vergüenza que por supuesto lo conocí desde la mano de Trini que es el título del libro que reúne nueve relatos que se publicó en el año 2015 es muy significativo ese título porque la mayoría de los cuentos cuyos protagonistas son adolescentes o jóvenes en general no por ellos mismos sino más por sus mayores viven situaciones que les producen vergüenza y eso es como la marca de fábrica y la temática que va tomando distintas formas según los cuentos es muy interesante la elección del título tal Caguano que significa cielo tronador porque justamente como en un momento señaló Trini en su relato los jóvenes de este cuento investigaban los nombres de las calles de su población que estaban en Mapudumbú y sentían como un orgullo especial ¿no? porque el resto de los lugares que conocían tenían números entonces lo que sí sufrieron un poco de desilusión porque ellos pensaban que eran nombres altisonantes en general que a mí me encanta porque eso es lo que me gusta de las lenguas de los aborígenes que refieren a animales a plantas el único impactante era justamente tal Caguano cielo tronador como les decía ¿no? y también elegir ese título nos da cuenta que a pesar del esfuerzo bueno cuando uno termina de leer el cuento saca esta conclusión que a pesar del enorme esfuerzo que hizo el protagonista como muchos de los protagonistas de los cuentos de salir de tal Caguano no alcanzó tal vez los logros objetivos que deseaba y en general no esperen encontrar en los cuentos por lo menos de esta antología finales felices ¿no? en general son desesperanzados son tristes pero hay algo muy valioso que es que estos jóvenes toman una decisión por ejemplo en el caso del protagonista de hoy irse alejarse a mí me impresionó mucho ese corte fuerte que hace con el lugar de sus orígenes y con la propia familia por supuesto es comprensible ¿no? ni papá ni mamá le dieron una vida familiar y él lo dice en unos momentos que vivía al margen que era como estar viendo una película me me conmovió la capacidad de la autora de ponerse en la piel de estos adolescentes que tienen una vida tan triste y como para sobrevivir se distancian a pesar de vivir en la misma casa de interactuar con la gente se distancian y hay una marcada diferencia entre la relación de sus hermanas con su mamá que remite un elemento muy que aparece mucho en los cuentos de Paulina Flores que es la cama o sea las tres en la cama cantando conversando y yo creo que nuestro amigo sintiendo no sé si un poquito de envidia o un poquito de celo porque él con su papá no tenía este tipo de acercamiento y se siente también cuando dice que con su hermana mayor Carola creo que era el nombre en algún momento fueron muy cercanos hasta que llegó la hermanita más pequeña por eso un poco él se refugia en esta pandilla adolescente ¿no? que le da motivos de vivir que lo hace distraerse y con la cual inventan planes son planes traducir canciones del inglés al castellano y después aparece el famoso robo ¿no? lo voy a retomar en la segunda parte para no extenderme tanto y contarles un poquito más sobre lo que reflexione gracias adelante Ceci gracias Vivi sí a mí también me llamó la atención que el acontecimiento de su padre fue que lo hizo reflexionar que él está viviendo en un mundo totalmente de sueños de niños casi planeando robar todos los equipos de música de la iglesia de una amiga que ellos tenían y él hace esa reflexión si él se hubiera quedado ahí habría sido un delincuente creo que con eso yo rescaté esa parte entonces él decide viendo la realidad de su padre y su madre como decía Vivi cortar ese sueño empezar a ser un adulto responsable se endeudó trabajó como contó Trini y para prosperar no quería hacer como vio a su familia y a su padre el término que le dio a esa vida bien interesante porque si él este es una reflexión si se queda ahí habría terminado quizás como con eso me quedo adelante Trini bueno retomo la palabra tratando de analizar el cuento porque no solamente tiene un trasfondo casi antropológico sociológico porque se vincula con el círculo de la pobreza pero va más allá aún porque hace un juego narrativo interesante porque va y viene con la familia con los amigos con los amigos con la familia y va entrelazando ambas historias que hasta un punto de la historia resulta ser fascinante para él tal que bueno significaba todo lo hacía feliz se daba cuenta de la situación de su casa incluso con el exceso de cloro que le ponía su madre a la limpieza él ya estaba casi intoxicado y le desesperaba cuando su madre parte con sus hermanas de lo único que se alegra es que se haya ido el olor a cloro pero hasta un punto dado en que incluso el viaje de las tres mujeres de la madre y las hermanas se convierten de algún modo en una traición porque lo abandonan casi al cuidado del padre el padre está deprimido el padre está desmotivado con la vida y se enfrenta a una soledad e incluso al abandono de su mujer porque también lo siente como una traición y entonces el cuento llega a un punto lo escala con una tensión narrativa interesante porque estamos todos fascinados leyendo esta historia familiar y nos ubicamos un poco en el marco social pero llega a un punto a un nudo donde el cuento se nos cae a pedazos y es justamente cuando ya él con sus amigos tienen todo planificado y solamente faltan algunas herramientas que casualmente los obligan a ir a la casa del padre con Pancho el amigo que le dio el plan para robar los instrumentos y es allí donde el cuento se nos cae efectivamente ya los hechos van a desencadenar en otra cosa porque a partir de ese momento se produce un golpe gigantesco en la vida de este chiquillo y en su conciencia también porque en ese momento él se da cuenta por primera vez quizá del estado en el que estaba el padre y asume advierte que su padre en el fondo ha querido suicidarse él se recrimina que no se haya dado cuenta antes y le da una rabia enorme con su madre tanto así que ni siquiera la llama para avisarle él se encarga de todo pero se encarga incluso de limpiar la suciedad que ha dejado su padre con el intento de suicidio con el estilo de vida que había llevado hasta entonces la casa era una mugre un desastre y él a sus 13 14 años se hace cargo de todo y se hace cargo de sacarlo adelante pero también de tomar una decisión importantísima en su vida que es dejar ese círculo decadente mediocre en el que él no quería quedarse y entonces emigra y lo hace solo y se da cuenta que si se queda en Talcahuano va a repetir la historia entonces tiene que emigrar de ese tránsito y tomar una decisión y es así como se va entonces primero al norte después vuelve a Santiago trabaja y alcanza un nivel que él quizás aspiraba claro tiene que estudiar y trabajar al mismo tiempo pero hace un esfuerzo humano por salir adelante y prosperar mal que mal llega a comunas que son también aspiracionales porque quieren luchar por sobrevivir y por sobre todo por superar sus condiciones de vida y alcanza a vivir entonces en Renca luego se cambia a otras comunas pero es muy interesante entonces los cambios que se producen por situaciones accidentales que de alguna manera a los personajes los obligan a tomar decisiones en ese sentido tal como sucede con muchos otros escritores aquí está también la lectura de Chekhov no queda duda porque trata sus cuentos Paulina Flores que tiene 35 años a todo esto y que ha logrado varios premios y de hecho este mismo libro de vergüenza qué vergüenza que en un momento fue rechazado después curiosamente recibió incluso el premio Bolaño y también recibió otro que es el premio municipal de literatura de Santiago luego fue reconocido por la editorial Algranta un libro donde se publican cuentos hispanoamericanos y integraron este cuento de no sé si es que vergüenza o alguno de estos del libro sin embargo ella con una humildad tremenda porque ella viene efectivamente de un sector donde tuvo que luchar para conseguir lo que quiso su madre también provenía de un sector pobrísimo miserable y ella también tuvo que superar su situación se casó después incluso hubiera querido separarse sin embargo allí se quedó y tuvo que asumir sobre todo por una situación más generacional la imposibilidad de decidirse por un divorcio no se separó pero en cambio Paulina viendo la situación de su madre dijo no yo tengo que yo que pertenezco a una generación milenia yo voy a decidir qué hago con mi vida y yo me las voy a arreglar mi madre no podía pero yo sí me encanta esta autora porque se encariña con sus personajes ella podría ser una de sus personajes pero ella misma lo dice podría ser una de sus personajes que representan a clase emergente que no tenía cabida en la literatura ni en la sociedad ella forma parte del núcleo urbano sus zonas eran Conchalí Maipú Independencia y Recoleta Paulina acompaña a sus personajes desde un rincón y los mira atentamente con una intensidad extrema pero no agota a sus personajes no los clasifica porque lo que quiere es tenerlos vivos y esto lo dice un autor a mí un escritor que es amigo de ella que no se conoce mucho que es Diego Urbina ella habla con ese cariño especial de Paulina y bueno no me quiero alargar más le cedo nuevamente la palabra a Guiriana Sí, gracias Trini yo quería que prestáramos un poquito de atención al primer párrafo que hace un tiempo no lo menciono donde es muy duro lo que dice pero ya el protagonista nos pone en una situación de conciencia clara de lo que le sucede y dónde están que dice que vivíamos en una de las poblaciones más pobres de una de las ciudades más feas del país y después sigue describiendo en términos muy oscuros el puerto y también cómo se había formado esta población que ya lo mencionó Trini ahora respecto a la psicología de los personajes este adolescente de 13 años siente y no lo piensa en esos términos pero un poco el robo va a ser el rito de iniciación que marcaría el pasaje a una edad más madura ¿no? que sabe ser algo negativo y suena hasta ridículo este robo porque cuando uno piensa nos van a robar algo portable o algo pequeño o algo fácilmente escondible justamente en un momento es muy muy risueño porque dice que van a esconder los instrumentos bajo los vestidos de embarazada de la mamá de los hermanos Carrasco ¿no? con lo cual ahí le agrega este toque risueño propio de una decisión adolescente y la otra pregunta es ¿cuándo los van a usar o cómo los van a usar? porque ellos querían interpretar y cantar esas canciones en inglés que los tenían tan fascinados ¿no? y desgraciadamente ese rito que hubiera sido risueño entretenido desafiante es cambiado por otro que es encontrar al papá en esa situación terrible la pérdida del papá el darse cuenta que fue abandonado por su familia el intento de la mamá de reconstruir la familia pero él ya no quiere saber nada de esto lo dice muy claramente y también vemos algo recurrente en los cuentos de Paulina Flores que es que los fracasados o los menos decididos o los que tienen menos elementos para salvar a la familia como pasa en Que Vergüenza por ejemplo son los hombres las mujeres siempre o tienen trabajo o tienen la mamá por ejemplo hacía vacas ajenas y yo sentía también en ese en ese limpiar la casa con cloro y hasta que afectaba la percepción del olfato era una forma de tratar de eliminar la pobreza ¿no? de tratar de eliminar la carencia y ese cloro que es tóxico a su vez está tratando de eliminar lo tóxico y no casualmente el papá elige intoxicarse tomar ese cloro que es lo que de alguna manera representaba a su mujer tratando de deshacerse de lo malo que la vida les había proporcionado este papá era claramente un acumulador ¿no? porque dice que había bolsas había diarios había trozos de madera también desde lo social me impresionó cuando dice que este señor tenía una gran habilidad con sus manos había hecho los muebles los juguetes todo pero claro lo aspiracional era ser ingeniero entonces ahí se nota y para cerrar algo que descubrí que bueno que me gusta siempre aprender con el tema hay un género literario que se llama Coming of Age que es justamente un describir el proceso psicológico y moral de los adolescentes hasta su madurez y es cierto Trini nos lo mencionó sin darnos cuenta vamos acompañando a este joven que el cuento según encontré se sitúa en el año 1997 vamos encontrando a este joven haciendo un recorrido hasta su madurez hasta lo que logra y una cosa que me recordó ayer porque bueno en la clase de escritura recordamos a Valdomero Lillo que el primer trabajo que él toma es el de minero porque se va a trabajar con el papá de los carrascos ¿no? entonces como se retoma la historia de Chile uno de los trabajos más potentes o que da ocupación a mayor cantidad de personas entonces creo que es un cuento en el que Paulina Flores hace una síntesis impresionante de una cantidad como decía Trini de aspectos antropológicos sociológicos económicos familiares de lo que es el Chile que ella conoció y conoce así que por favor leanlo porque van a encontrar mucha más riqueza de lo que hasta ahora pudimos contar nosotras gracias bien cortito para ir cerrando el programa me llamó la atención también que escogieron un grupo de rock e inglés para escuchar que eran los de Smith y el señor de la disquera les contaba que porque hayan escogido la banda ese nombre los de Smith porque era un nombre común y corriente vulgar y ellos querían un poco mimetizarse con la gente me llamó la atención porque yo conozco aquí desde un bueno el grupo no tienen ningún recuerdo de la familia nada solamente su hermana Carola cuando eran como dijo Trini cuando eran pequeñitos que eran como más unidos y felices y cero recuerdo de una familia feliz algún recuerdo que haya traído a colación de de algo amoroso o no familiar nada como dice Vivi pobreza un pueblo de hondo pero ellos se sentían orgullosos de vivir ahí un cuento la verdad que bien interesante Paulina siempre nos lleva una historia inclusive de Chile donde habla de un periodo específico así que sí lean este cuento yo les voy a mostrar ah Trini adelante simplemente para sumar algo más a lo que tú decías ¿no? las hubo en el caso de Paulina situaciones incluso conversaciones en la micro en la calle en las tiendas y ella se inspiraba en ellas y a propósito de este cuento de Talcahuano ¿qué la inspiró a escribir en un momento dado? ella vio después del terremoto del 2010 un graffiti que pusieron en Talcahuano que decía nos reímos de nuestra pobreza porque nuestra pobreza nos hace fuertes continúe perdón aquí mi interrupción muy bueno voy a mostrar la carita para que los auditores se recuerden bueno ahí estoy mostrando a otra Paulina Flores ¿la pueden ver? ahí está su carita Paulina Flores para que los radioescuchen la conozcan y se acuerden de ello a mí ya se me ha olvidado viendo tantos otros autores pero para que se recuerden bueno y con esto ya finalizamos un muy buen cuento gracias por análisis Trini, Vivi y ahora vamos a escuchar los comentarios de todos los radioescuchen en YouTube así que un abrazo muy grande y gracias por todo y hasta la próxima semana chau chau